El sector salud en Oaxaca también emitió una serie de recomendaciones importantes para evitar que los miembros de la familia sufran enfermedades gastrointestinales. Las más importantes es quizá no consumir alimentos en puestos callejeros que podrían estar en descomposición. Con el objetivo de evitar enfermedades infecciosas intestinales, los servicios de salud de Oaxaca piden a la población mantener como hábito el lavado frecuente de manos con agua y jabón como medida de higiene efectiva para evitar padecimientos diarreicos ya que se eliminan microbios, virus, bacterias y hongos. Hasta la semana epidemiológica número 46 en la entidad oaxaqueña se notificaron 169,619 casos de enfermedades intestinales ubicándose en el octavo lugar a nivel nacional. Por jurisdicción sanitaria, Valle Centrales registra 73,513 casos, seguido del Itzmo con 35,178, la Mixteca con 23,154, la Costa con 17,666, la Sierra con 10,183 y Tuxtepec con 9,925. Ante esta situación, se recomienda utilizar agua purificada, hervida o clorada, lavar y tallar con agua y jabón las verduras y frutas. Para aquellas que no puedan tallar, deberán lavarse con agua clorada y dejarlas reposar 30 minutos. También es recomendable utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos, lavar, coser o freír bien los productos cárnicos, sobre todo pescados y mariscos. La diarrea suele ser un síntoma de infección del tracto digestivo, ocasionada por virus, bacterias o parásitos, que se adquieren al consumir agua o alimentos contaminados, o bien de una persona a otra por una higiene inadecuada. La población menor de edad, personas adultas mayores y pacientes con otras patologías, son quienes registran mayor probabilidad de deshidratarse al padecer enfermedad diarreica. Ante cualquier síntoma, es importante acudir de manera inmediata a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica. Franco Arteaga, Noticias NMAS.